Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les cuento que gracias a Dios, gracias al universo, gracias a todos los talleres hechos con Claudio y la precipitación de lo que uno elige, de lo que uno desea, de lo que uno quiere, en este momento me encuentro haciendo el taller del ARCA con Eliana y por eso no voy a poder hoy estar en vivo. Les voy a dejar una filmación que es del año pasado. Todos los años se hace lo que se llama la Semana de la Agroecología. Esto nació en Moaminí, el grupo de la RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades Agroecológicas, con el ingeniero Eduardo Cerdá a la cabeza, que es nuestro actual director nacional de agroecología, y se fue difundiendo por todo el país. Lo que me pareció interesante de este encuentro que hubo el año pasado fueron los expositores. Hay varios de los expositores a los cuales conozco que tienen una amplia trayectoria y que hablan desde el lado de la salud, desde el lado del consumidor, y también desde el lado de cómo cuidarnos, tratando de saber de dónde provienen nuestros alimentos y cómo se producen. También les quiero recomendar que se inscriban en el curso de Huerta Jardín, yo ya se los he pasado el link, que es www.hort.unlu.edu.ar porque comienza el viernes que viene, la semana que viene, damos inicio con la primer clase donde vamos a estar contándoles cómo arrancar con una huerta, por eso es que justamente no lo hago en el programa. Así que bueno, eso es gratuito, es abierto para toda la comunidad, así que los esperamos. Espero que disfruten de lo que les vamos a compartir ahora, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Con los que nos están siguiendo y con todos estos amigos que realmente hace muchos años venimos transitando este camino de generar de alguna manera los datos, por un lado, las investigaciones, el acompañamiento de la sociedad para trabajar por este cambio de paradigma, por este cambio que tiene que ver con un ambiente que nos pueda seguir acompañando y no seguir deteriorándolo. Así que de mi parte los quiero saludar, agradecer muchísimo a todos los compañeros que hacen posible la jornada de hoy, y toda la gente que nos acompaña, es un gusto poder estar acá y ojalá que tengamos una linda linda tarde. Gracias, gracias, eh. Bueno, y la palabra, perdona, Anabel. No pasa nada, la tomo acá nomás, Eduardo, y como tomo y agradezco también la invitación, la verdad que me sorprendió y lo sentí como esos mismos que se necesitan para conectar por ahí con la esperanza, saben muchos de los que me conocen, que vivo en un pueblo fumigado, entonces estas cosas que vamos a hablar hoy son las que vivimos directamente, las personas fumigadas, pero son las que nos tienen que preocupar a todos, ¿no? Y sobre todo, los que nos tienen que preocupar es cómo hacemos algo diferente. Traté de pensar y pensaba en este momento, estoy muy contenta, estoy esperando escucharlos a todos y a todas, si no estuviera acá los estaría mirando, así que espero que tengamos una linda jornada, ahora yo los voy a presentar a cada uno, y contarles a los que nos están mirando que había como una pregunta disparadora, que era, que parte de una certeza, de un acuerdo en lo que es el diagnóstico, que es que estamos en emergencia ambiental, alimentaria y social. ¿Cómo aportamos a la salud socioambiental? Un poco de todo eso nos van a ayudar a pensar, las personas que están acá, y les contaba de este pueblo fumigado en el que vivo, ¿no? Y generalmente a muchos de todos los que están acá nos conectamos en general para hablar de las cosas más feas, cómo es la realidad de tener 50 personas enfermas de cáncer en solo 30 manzanas. Y se me vino la imagen, o sea, una foto de una de nuestras compañeras que hizo una encuesta, una de las personas que hizo una encuesta en ese barrio de salud, que hoy trabaja en una cooperativa agroecológica, acá en Exaltación de la Cruz, que se llama Maranto, y ella estuvo vendiendo verduras libres de venenos en la puerta del colegio donde fallecieron tres chiquitas, ¿no? Y la compañera la otra vez mandó la foto y no se dio cuenta de lo que eso significaba. Era la misma compañera que está haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Y hay que ver lo que lleva a esas personas, cómo hacen para seguir motorizando, porque tenemos problemas reales y a pesar de eso están motorizando una salida. No voy a contar mucho de ese diagnóstico, no quería agregar muchos datos porque sé que acá hay personas que las van a ir dando de a poco, y si me permiten, lo que también se me ocurrió compartir con ustedes, como para empezar, es algo que escribió un, es un poeta, pero es un cantor nuestro, que se llama José Luis Aguirre, que tenía ganas de compartir con ustedes como para empezar, y él va a terminar dando alguna pregunta que la van a contestar. No sé si le conté, no le dije a la gente que está ahí, muchos saben porque se conectaron sabiendo quiénes son los oradores, puedo presentarlos a ellos y después leo esto que tenía preparado para arrancar. Están ahí, ya conectados, está Andrea Graciano, ella es licenciada en nutrición de la UBA, maestrando en salud pública de la Universidad Nacional de Rosario, docente, adscripta y categorizada de la UBA, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, presidente de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Está también Damian Barseñazzi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, director de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, director del Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, responsable académico del ciclo práctica final, cuyo examen, el que otorga el título de médico, consiste en la participación de todo lo que nosotros conocemos, los campamentos sanitarios, que ya se han hecho en 40 pueblos. También va a estar Mariana Mampay, doctora en Medicina Familiar y Médica Antroposófica, doctorada en la Universidad de Berna, Suiza, durante 24 años responsable del Centro de Salud de Ruiz Montoya, Misiones, en relación con población indígena, publicó varios trabajos sobre las problemáticas y fortalezas de la medicina intercultural. Pablo Reyes, médico generalista, participa en la Comisión de Salud Socioambiental de la Asociación de Médicos Generalistas de la Provincia de Buenos Aires, magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas Públicas en Salud de la UNLA, docente de Educación Superior y Práctico Huértero, Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires, diplomado en Agroecología UTN de la Regional Trenquelauque. También está Flavia Brofoni, activista ambiental, politóloga y cofundadora de Rebellion o Extinción. Damián Marino también, investigador del CONICET, doctora en Química, profesor del Área Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Como verán, un superpanel, así que no me voy a extender, y lo que les decía recién, que dice, que cuenta, que tan lindo siente y piensa José Luis Aguirre, dice, vamos a contagiarnos de ternura a dos metros de distancia y salir a los balcones a mirar la luna al mismo tiempo, que los amantes escriben en papel higiénico cartas para un amor en cuarentena, que en la pared de cada casa existe un punto de luz que deja el sol todas las mañanas. Dicen que ahí se encuentra la cura y no en prever el futuro. Vamos a contagiarnos de simpleza en días de locura y cambiar hasta los poros de sentir lo que siente el planeta, que el barro también nos habla y la basura espacial ya nos sorprende, sino el vuelo de un panadero que pasa llevando nuestros deseos. Vamos a humanizarnos más que inmunizarnos, de recordar historias de nuestros viejos y contárselas a los niños, de ahondar hasta tocar las raíces de uno mismo y acomodar el apelo de lo que teníamos pendiente. Vamos a contagiarnos de esperanza y reencontrar las coordenadas para volver al mundo, que seguramente nos encontrará diferente. Me parecía que era eso que vamos a hacer hoy, un poco buscar las coordenadas para ver cómo salimos un poco entre todos y todas. Así que, sin más, toma la palabra la primera persona, que está Andrea, que está por ahí. Andrea creo que va a compartir, así que ya los dejo con ellos. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Es un inmenso honor para mí ser parte de este conversatorio con tan distinguidos compañeres. Bueno, en primer lugar quiero empezar haciendo una declaración de conflictos de interés que si bien no era obligatorio, por un lado es contarles que no tengo conflictos de intereses económicos, pero también que conozcan cuáles son mis fuentes de ingreso y desde qué otras actividades realizo, ya que son los lugares de donde abro. Y también contarles que hoy estoy en representación de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, que es una entidad libre de conflictos de intereses económicos también, y es una entidad que nuclea al colectivo de nutricionistas a través de nuestras entidades miembros, que son asociaciones y colegios de nutricionistas, que hoy están presentes en todas las jurisdicciones, hay tres que todavía no se pudo formalizar el ingreso, pero ya estamos trabajando las 24 entidades juntas, y tenemos el inmenso honor de que un miembro histórico, una miembro histórico de nuestra Federación es la enorme Miriam Gorban, que todavía sigue siendo parte de Faderán, y para dar respuesta a esta pregunta, que vos hablabas de las emergencias en las que hoy estamos inmersos, esas emergencias son las consecuencias de sistemas alimentarios rotos, podríamos decir, que están en crisis, y lo que necesitamos es avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, ¿por qué? Porque el sistema alimentario actual es un poco este, ¿no? Los mismos que nos enferman son después los que nos venden los remedios a nuestras problemáticas, acá en un pequeño homenaje a Aquino, y la realidad es que muchas veces nuestra mirada como profesionales de la nutrición, de la salud, y también nuestra mirada como ciudadanos, por ahí cuando hablamos de alimentación muchas veces ponemos el foco, o cuando pensamos en las crisis muchas veces circunscribimos la mirada, la relación entre las personas y los alimentos, el consumo de alimentos y las repercusiones que esto tiene en la salud de las personas, pero es necesario ampliar la mirada, y poder entender que necesitamos ahondar en este concepto, hay un informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, publicado en marzo del 2018, que desarrolla este concepto y analiza de qué manera los sistemas alimentarios condicionan, digamos, influyen en los hábitos y los patrones, las prácticas alimentarias de las personas, y también el impacto que esto tiene en la nutrición y la salud, y también ahonda en qué políticas y qué programas son efectivos para configurar los sistemas alimentarios, para mejorar la nutrición, para garantizar la sostenibilidad, y por sobre todas las cosas, para proteger un derecho humano básico y universal, que es el derecho a una alimentación adecuada, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de estos sistemas alimentarios en crisis? Y lo podemos ver a través de distintas encuestas poblacionales que se hicieron en nuestro país, que si miramos un poco cuál es el contexto epidemiológico, lo que vemos es que es urgente, que es necesario avanzar en una modificación de los sistemas alimentarios que nos enferman y que dan cuenta, por tomar solo un dato, que es la encuesta nacional de nutrición y salud, la primera que aparece acá, también tenemos en esa misma línea, son los resultados de la encuesta mundial de salud escolar y de la encuesta nacional de factores de riesgo, que dan cuenta que casi 7 de cada 10 adultos en Argentina tienen exceso de peso, o sea, cuando miramos las problemáticas alimentarias y nutricionales, lo que vemos es que lo que prevalece es la malnutrición por exceso, que comprende al sobrepeso, a la obesidad y a una serie de enfermedades no transmisibles que afecta a 4 de cada 10 niños, niñas, adolescentes de entre 5 y 19 años y afecta el número, parece pequeño, en los menores de 5 años, un 13,6%, pero estos datos lo que dan cuenta es que Argentina lidera la prevalencia en América Latina de exceso de peso para este grupo etario, ¿sí? Los problemas de malnutrición son el resultado de cómo se vienen transformando los sistemas alimentarios y esa transformación viene determinando qué cantidad, qué calidad y qué diversidad de alimentos están disponibles para el consumo humano y esto viene siendo fuertemente traccionado por la creciente urbanización en Argentina, más del 90% de la población es urbana, por cómo vienen cambiando nuestros patrones alimentarios y por sobre todas las cosas por las nuevas formas de producir y procesar los alimentos. Pueden ahondar en esto, en este informe que realizaron distintas agencias de las Naciones Unidas y lo que podemos saber es que cuando analizamos cómo vienen cambiando nuestros patrones de alimentación lo que vemos es que los alimentos naturales mínimamente procesados, las preparaciones caseras hechas en el hogar vienen perdiendo lugar y lo que vienen ganando lugar a nuestras mesas son estos productos industrializados listos para consumir que tienen una característica que es que tienen una cantidad excesiva de grasas, azúcares y sal son estos productos que la Organización Panamericana de la Salud denomina ultraprocesados y esto a mí, más que meterme en los números me gusta mostrarlo en imágenes y este es un proyecto fotográfico de un fotógrafo norteamericano que se llama Greg Segal que hizo fotos de niños y niñas alrededor de todo el mundo y lo que vemos es, digamos, que tenemos digamos, hay niños que están rodeados de preparaciones caseras y hechas en el hogar pero nuestros hábitos alimentarios se vienen occidentalizando y vienen ganando lugar como les decía, la comida lista para consumir la comida rápida estos productos industrializados o sea, nuestros patrones alimentarios se vienen transformando y lo que vienen ganando mucho lugar en particular dentro de los ultraprocesados son las bebidas azucaradas el sistema alimentario es un concepto complejo porque engloba un montón de elementos y de actividades que se relacionan con producción, elaboración, distribución, preparación y consumo de alimentos como así también los productos de esas actividades y también los resultados socioeconómicos y ambientales y en este sentido yo dentro del concepto quería hacer foco o hincapié en tres elementos que se relacionan particularmente con la nutrición que son, por un lado, la cadena de suministros que son todas las etapas desde la producción hasta el consumo y acá es donde cobra, digamos, como vital importancia poner el foco en los conceptos de seguridad y particularmente en el de soberanía alimentaria o sea, revisar nuestros modelos productivos el segundo punto tiene que ver con los entornos que lo que quiero destacar de todo el concepto es que podemos agruparlos en dos grandes grupos que serían que hay entornos en los que muchas veces estamos inmersos que son saludables que son aquellos que nos permiten elegir opciones nutritivas y de esta manera mejorar nuestras dietas y reducir las cargas de malnutrición pero muchas veces y particularmente la población más vulnerable está inmersa en entornos no saludables que lo que hacen precisamente es promover elecciones no saludables y esto está documentado en distintos informes de agencias de Naciones Unidas por ejemplo, este informe del Estado Mundial de la Infancia que publicó UNICEF en 2019 que hace el foco en la nutrición y lo que, digamos, al caracterizar los entornos no saludables los define como desiertos o pantanos alimentarios y eso tiene que ver, digamos, y está descripto de que las personas más vulnerables suelen vivir en entornos que tienen estas características que es que hay pocas o ninguna opción de obtener alimentos saludables o bien donde las opciones de obtener comida chatarra comida rápida, comida poco nutritiva son mayores que las de obtener comida sana y algo fundamental que sería el tercer eje del concepto de sistemas alimentarios que se vincula con la nutrición es lo que pasa con el comportamiento de los consumidores ya que muchas veces se le atribuye al consumidor la responsabilidad de las consecuencias de la nutrición y de la salud y la realidad es que las preferencias personales y las elecciones individuales están determinadas por los entornos alimentarios en los cuales los consumidores están inmersos es decir, no podemos separar al consumidor del entorno y por eso es tan importante este concepto que yo desarrollaba recién y que precisamente la población más vulnerable vive inmersa en este tipo de entornos no saludables para ahondar en alguno de estos conceptos quería poner a disposición digo, hay un video que hizo la Caliza la Cátedra Libre de la Facultad de Agronomía se puede ver por YouTube y reforzar de que en este contexto de pandemia en el que estamos inmersos la pandemia lo que ha mostrado son las marcadas inequidades que existen en materia de derechos humanos no solamente en cuanto al derecho a la alimentación adecuada sino a una serie de derechos que fueron incorporados en nuestra Constitución Nacional en el año 94 y es necesario avanzar digamos porque se ha visto que las probabilidades de digamos de tener una versión grave y de morir digo, de tener complicaciones por COVID y de morir son mayores en las personas que tienen factores de riesgo ¿sí? Entonces desafíos pendientes tenemos muchísimos todos de la mano de la necesidad de avanzar en políticas públicas que por un lado permitan aumentar la disponibilidad de alimentos saludables a través de una serie de acciones como apoyar la agricultura familiar los circuitos cortos de comercialización medidas fiscales que estimulen a través de subsidios los consumos de ciertos productos y desalienten a través de impuestos el consumo de otros productos poco nutritivos que todas las comidas institucionales excluyan estos ultraprocesados e incluyan comidas frescas preparadas y servidas a mano y particularmente que se proteja a las escuelas y a las instituciones de salud respecto a estos productos ultraprocesados que haya agua disponible de manera segura y gratuita en la escuela en la vía pública en los lugares de esparcimiento y otro gran eje sobre el que es necesario avanzar tiene que ver con cambiar las percepciones que los consumidores tienen y el conocimiento que tienen sobre el procesamiento de los alimentos por un lado se necesitan campañas de educación alimentaria con perspectiva de género con perspectiva de derechos humanos y la transmisión práctica de habilidades culinarias y por otro lado es necesario avanzar en regulaciones integrales de los productos alimenticios no saludables y en particular del etiquetado frontal de advertencias hoy se está discutiendo en el Senado perdón ya tiene media sanción en el Senado y hoy el viernes se empieza a discutir un proyecto de ley en diputados respecto a el proyecto de ley abarca el etiquetado frontal pero no es el único eje es un proyecto de ley integral de promoción de la alimentación saludable que por un lado regula el etiquetado frontal nosotros como federación tenemos una posición y apoyamos este proyecto de ley porque incluye el mejor estándar en materia de etiquetado que es un sistema de advertencias con un sistema gráfico de octágonos negros con la palabra para acceso con el sistema de perfil de nutrientes de la organización panamericana de la salud esta es nuestra posición a nivel nacional y es la misma digamos posición que tenemos y que hemos logrado construir en la coalición nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas, adolescentes y también a nivel del CONUMER que es el comité de nutricionistas del Mercosur del cual formamos parte y también digamos este proyecto de ley avanza en la regulación de publicidad promoción y patrocinio de alimentos y también en la regulación de los entornos hoy la industria alimentaria en Argentina pero es lo mismo que pasa puse esta noticia de España para que vean que la industria alimentaria se mueve de la misma manera en todos los países exigen educación al consumidor y la realidad es que la educación alimentaria es necesaria pero no es suficiente porque los entornos escolares tienen estas particularidades entonces el proyecto de ley tiene por un lado la incorporación de educación alimentaria en las escuelas pero también la protección de los entornos escolares regulando digamos y evitando la presencia de estos productos que tengan al menos un sello de advertencias entonces para cerrar fundamental plantear que no no hay que caer en la responsabilidad individual los problemas complejos nunca tienen soluciones simples sino que necesitan un abordaje integral es muy difícil transformar nuestros hábitos alimentarios en contextos donde no hay políticas públicas regulatorias es fundamental tener presente quienes podemos elegir qué elecciones alimentarias estamos haciendo y qué modelo productivo estamos propiciando con nuestras elecciones y siempre que se hable de promover la educación alimentaria nutricional hay que entenderla en el contexto de una serie de políticas públicas que regulan el mercado y particularmente la industria de alimentos y bebidas que promuevan entornos saludables entornos escolares pero también otros entornos como los entornos laborales y demás y por sobre todas las cosas que reduzcan la inequidad social tengo un videito de dos minutos no sé si estoy muy pasada con el tiempo desde Raspatel si no ya lo paso estás a despasarlo porque estás en tiempo te estaba por casi es un videito que lo pueden googlear muy interesante donde Raspatel habla de la relación entre el sistema alimentario y la salud y pone el foco en tres ejes que son igualdad justicia y equidad como ejes necesarios y también lo que yo quería era poner el hincapié en esta en esta interrelación que hay entre el derecho humano a la alimentación y la seguridad y la soberanía alimentaria como conceptos claves en los que deberíamos basarnos cada vez que hablemos de alimentación y tratar de buscar respuestas a estas situaciones de emergencia que nombrabas alimentaria climática y demás así que bueno muchas gracias ahí tienen las redes sociales de la federación y dejo de compartir bueno muchísimas gracias estoy acá prendida ¿no? si no no lo veía todo el tiempo y quiero avisarles va a estar caro qué suerte que está caro por ahí entonces toda la gente que esté mirando las preguntas que tengan ella las está recopilando todas las va a mandar y al final ojalá tengamos un tiempito para hacer ese intercambio que son también algo lindo de estos encuentros y bueno ahí ya está escribiendo un montón de gente están mandando saludos y muchos saludos desde Urbán Pilleta del colectivo Tierra Viva Bolívar Presente Villa María Córdova Argentina de San Francisco de Santa Fe General Rodríguez desde el Conurbano Bonarense de Mar del Plata Promotores Agroecológicos Mar del Plata desde la Dirección de Producción de Paso de los Libras Corrientes 25 de Mayo Buenos Aires Guarehuaychú Entre Ríos Tucumán Escuela Rural Santa Emilia de la Caliza de Nueve de Julio de Lincoln Santiago del Estero Villa de Merno San Luis Paren Entre Ríos Ramallo Marcos Paz Buenos Aires así que hay un montón de gente ya dejaron alguna pregunta pero ahora vamos a ver paso al otro orador así seguimos un poco con el cronograma y de última las dejamos para el final le toca a Damián Bersenia sí Bueno buenas tardes la verdad que un placer enorme poder compartir este espacio y reencontrarnos sobre todo en estos tiempos donde entre pandemias encierros extractivismo que no ha frenado porque algunos tuvimos que hacer cuarentenas pero el extractivismo en ningún momento hizo cuarentena sino que se aceleró quizás con el terreno facilitado por nuestra ausencia en los territorios como lo hacíamos y como lo sabemos hacer cuando cuando nos podemos movilizar entonces en el medio de todo eso cuando me llegó la invitación y me decían bueno vamos a hacer un espacio para charlar para compartir sobre todo para preguntarnos cómo aportar a la salud socioambiental y salir del diagnóstico para ir a lo propositivo quizás por una deformación profesional yo dije bueno pero yo necesito al menos explicar el diagnóstico como médico digo se me hace muy difícil plantear el desafío sin decir bueno a menos yo estoy desde dónde estoy viendo qué estoy viendo y me parece que hay dos cosas que son claves la primera es recuperar esto que decía Andrea nosotros para poder vivir como seres humanos además de respirar lo segundo que tenemos que hacer y bien atravesamos el canal de parto es alimentarnos que en realidad lo que venimos haciendo es que estamos adentro del vientre de nuestras madres sin la alimentación no podríamos desarrollarnos no podríamos crecer y no podríamos estar en condiciones luego de nueve meses de poder salir a este nuevo territorio y por qué digo esto porque si pensamos en salud y si yo si acá tuviésemos la posibilidad de hacer un encuentro si estuviésemos en un encuentro donde nos diésemos todos las caras y estuviéramos como a nosotros nos gusta estar cerca y sintiendo el calor del salón todo lleno de gente yo preguntaría quién se anima a definir quién es un trabajador de la salud quizás con el preconcepto y aprovecho ahora la virtualidad que evita que me respondan entonces me respondo solo para poder seguir digo de que me van a decir bueno los médicos obviamente los enfermeros alguno podría decir los camiseros el que maneja la ambulancia y creo quizás es un prejuicio yo lo asumo que cada vez menos irían diciendo por ejemplo los urbanistas o irían diciendo los recolectores de basura o irían diciendo los abogados o los economistas y creo que muy pocos dirían los trabajadores de la tierra porque generalmente nosotros no asociamos no tenemos identificado como trabajador de la salud a la persona que es la responsable o a los colectivos que son los responsables los garantes de que nosotros podamos tener nuestro alimento en nuestras mesas todos los días para poder incorporar nutrientes que hacen falta para que nuestros cuerpos puedan desarrollar sus funciones biológicas saludablemente y a partir de así podamos nosotros como sujetos ir construyéndonos y reconstruyéndonos permanentemente desde los vínculos y desde los diálogos que establecemos como colectivos esto me parece importante plantearlo porque creo que permite así como Andrea planteaba de dónde está parada y los conflictos de interés que no tiene y que yo tampoco mi sueldo me lo paga la universidad pública me parecía importante plantearlo para poder empezar a compartir algunas preguntas más que desafíos más que certeza más que soluciones yo hoy me propongo compartir preguntas dudas que se me generan en estos tiempos algunas que quizás venían de antes pero que terminan de germinar ahora y la primera tiene que ver con cómo podemos creer que podemos ser libres en sociedades donde las inequidades y las desigualdades transforman a grandes grupos de personas en excluidos cómo podemos creer que podemos ser una sociedad saludable si tenemos un 60% de nuestros niños debajo de la línea de pobreza cómo podemos creer que podemos construir salud si los territorios en los que vivimos nos han alejado han sido pensados porque han sido pensados para alejarnos de la comprensión de los ciclos naturales de la vida ¿cómo podemos creer que como personas podemos estar a salvo porque pudimos tener la posibilidad de acceder y a los comercios electrónicos ya que no podemos salir a la compra de orgánicos o agroecológicos que me traen a mi casa y lo puedo pagar cuando en realidad existe una gran cantidad de grupos de personas en nuestras mismas ciudades que ni siquiera tienen acceso al agua entonces ¿por qué hago estas preguntas? porque me parece que es necesario que nosotros empecemos a animarnos a integrar lo que nos han dicho que está absolutamente desintegrado si nosotros hoy hacemos un debate y creo que aquí estamos algunos que participamos esta semana en debates con referentes de las corporaciones de los negocios de comida o de insumos de comida porque no son alimentos eso claramente y resulta que tenemos que prepararnos tenemos que estudiar tenemos que buscar información científica tenemos que tener cantidad de sustentos para poder demostrar de que nosotros no somos unos charlatanes y nos sentamos a debatir con gente que lo único que nos dice es ay no podemos ser tan malos con los pobres o que nos dicen la verdad que el que contamina tiene que ir preso porque está muy mal contaminar entonces y pidiendo disculpas a los organizadores por no arrancar con toda la euforia de lo saludable lo bueno y lo positivo yo estoy harto de tener que compartir mi tiempo mi energía mi fuerza con cínicos y necios que solo utilizan estos espacios o los espacios a los que nos convocan para lavar sus caras y eso va para las corporaciones y va también para los funcionarios que después de 26 años de iniciado el proceso de extractivismo de nuestro país recién ahora se acuerdan de que hay que convocar a los investigadores para ver cuán contaminados están otros territorios ¿y por qué digo esto? porque creo que la única forma de transformar eso y de romper esas redes que se están haciendo y que se van entretejiendo como para consolidar la insustentabilidad de este tipo de políticas me parece a mí son este tipo de encuentros donde podemos compartir estrategias miradas ideas de construcciones desde otros paradigmas de nuevos vínculos de nuevas formas de asociación y fundamentalmente de nuevas formas de pensar las resistencias y yo entonces acá quiero sí plantear tres cosas o una cosa dividida en tres para cerrar yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad y particularmente de nuestra historia como sociedad como país como región en la que primero tenemos que rescatar la memoria rescatar la memoria implica para mí reconocer las luchas de los que nos precedieron para poder encontrar en esas luchas aciertos y desaciertos que nos permitan no cometer errores pero sobre todo fortalecernos a partir de los recorridos de quienes antes que nosotros mucho antes que nosotros incluso naciéramos estaban en estos lugares planteando que esto podía ser un escenario de futuro posible en segundo lugar creo que necesitamos empezar a construir colectivamente las nuevas epistemologías que ya no son las epistemologías del sur como nos decía Boaventura pero que abonadas por esas lógicas tenemos que me parece empezar a escribir y me refiero a las epistemologías de lo pequeño creo que tenemos el deber la responsabilidad ética colectiva sobre todo generacional para con los que vienen de empezar a animarnos a leer qué es lo que nos dicen los pequeños a la hora de organizar los ciclos vitales y cuando hablo de los pequeños hablo de los pequeños de verdad hablo de los microorganismos hablo de las bacterias que se organizan para resistir para poder de esa forma seguir existiendo tenemos que empezar a estudiar cómo es que las bacterias han logrado en este planeta sobrevivir incluso a nosotros que no hemos parado de atacarlas con antibióticos y con químicos y han logrado resistir porque se han organizado a partir de la lógica de la solidaridad a partir de la lógica de la comunicación horizontal y a partir de la lógica fundamentalmente de el reconocimiento del otro como necesario para poder construir esa resistencia y así reexistir hablo de pensar esas lógicas de cooperación que tienen las abejas las abejas que trabajan colectivamente para poder garantizar que el alimento llegue a todos pero además que no se corte la producción de alimento a partir de garantizar la polinización absolutamente desinteresada que hacen cuando pasan de una flor a otra y cuando van garantizando que la vida pueda seguir sus ciclos como buenos polinizadores que son pero siempre desde una lógica de la cooperación y de la solidaridad en las construcciones que se van adelante y hablo también de quienes son capaces de demostrarnos que tenemos que recuperar las dimensiones de lo pequeño para poder restablecer los ciclos metabólicos de la naturaleza para poder vivir como sociedad las lombrices son esos esos habitantes de este planeta que nos demuestran que tenemos a nuestro alcance todo lo que tenemos que necesitamos para poder aprender cómo se transforma aquellos que otros han usado aquellos que otros han necesitado para su ciclo vital en una nueva lógica se transforman en los insumos que podrán necesitar en el futuro las próximas generaciones y de esa forma desde la resistencia de las abejas de las bacterias la solidaridad y el trabajo colectivo de las abejas y la capacidad de metabolización que las lombrices nos tienen ahí al alcance de nuestra vista para mostrar creo que nosotros podemos empezar a reencontrarnos con la necesidad de la construcción de la salud de nuestros suelos como primer paso para la construcción de la salud de nuestros cuerpos creo que eso era una invitación a que pensemos digo a que nos animemos a pensar que por ahí viene recuperando para eso el saber de quienes desde hace muchos años desde hace muchas generaciones han logrado atesorar esto que es una ciencia mucho antes de que la ciencia exista como tal que es la agroecología esto que es un saber mucho antes de que la universidad lo haya establecido como tal que es el que no hay alimentos si hay venenos y transgénicos en nuestras mesas no hay alimentos si hay trabajo esclavo en nuestras mesas y no hay alimentos si hay inequidad y desigualdad en nuestras mesas y sin alimentos no hay pueblos libres ni hay pueblos sanos bueno muchas gracias Damián que fuerte ¿no? porque creo que se va a poner cada vez peor ya les dije igual que estaba como muy sensible ¿no? el tema es la urgencia de todo esto ¿no? que tenemos que conseguir claro que otra cosa es posible claro que sí que podemos hacerlo el tema es estamos llegando a tiempo y encontrando esa estrategia ¿no? por eso yo hablaba de pensar o encontrar entre todas esas coordenadas porque tenemos que ser mucho más asertivos porque todas las últimas medidas anunciadas lo único que indican que esto se va a profundizar y la urgencia y la emergencia ya era tarde ¿no? ya estamos llegando tarde a eso así que ojalá lo encontremos creo que Mariana no está así que yo le voy a dar la palabra a Pablo me confundo sino alguien que me aviste y no seguís vos Pablo ¿estás por ahí? bueno acá estoy acá estoy dale bueno bárbaro bueno primero agradecer la invitación obviamente desde la Asociación de Medicina General nosotros venimos acompañando a la RENAMA desde que bueno formalmente desde el año 2018 y informalmente desde Rojas desde el nacimiento entonces bueno desde la salud y desde la alimentación inmediatamente se relacionó la agroecología con la salud y bueno ahora les presento le hago una pequeña les voy a compartir una pequeña presentación este así bueno primero quiero que presentarme este y bueno esta pregunta ¿no? ¿cómo reconstruimos la salud socioambiental de nuestras comunidades en un contexto de emergencia? digamos no hay tiempo necesitamos generar movimientos este la humanidad necesita en esta globalidad cada vez más clara ¿no? somos un solo mundo somos un solo sistema somos un solo cosmos y la salud es una sola este bueno a partir de esta hermosa pregunta que como dijo este Damián es interesante salir de alguna manera de la situación crítica de un diagnóstico este que por donde lo analizamos parece que estamos atrapados este y poder pensar ¿cómo hacemos para salir de ahí? ¿no? o sea la gestión de esta reconstrucción este bueno de acá me presento la asociación de medicina general tiene su comisión de salud socioambiental este también la federación tiene un grupo de trabajo en salud socioambiental esto la federación argentina de medicina general a nivel nacional este y nosotros venimos haciendo un tránsito con algunos conceptos que vamos a compartir en principio ¿cómo aparece la agroecología a nuestra visión? este inmediatamente lo identificamos como una epistola epistemología una nueva epistemología para la salud la agroecología nos genera una cantidad de es una gran fuente de metáforas y podemos vernos nosotros en el funcionamiento de esa naturaleza empezamos a vernos como relaciones o como esa trama ahí adentro perteneciendo a este relaciones que nos constituyen y que la agroecología nos tira este mucha posibilidad y que a nosotros nos vino muy bien para empezar a vernos y analizar también nuestras situaciones de salud como también los casos clínicos la agroecología nos ayuda a pensarnos como trama de relación digamos lo bio psicosocial cultural que se estudia por separado después no se practica terminamos con una medicina más dirigida hacia la enfermedad y hacia el cuerpo o hacia la biología o terminamos con una prevención dirigida solo a las conductas humanas y nos olvidamos de la determinación social que está tras todo problema de salud o en este caso la situación de crisis civilizatoria como podemos plantear claramente en esta época donde la racionalidad humana ha construido tecnologías y herramientas para su propia autodestrucción también entonces aparece la agroecología como una propuesta una propuesta que una propuesta de paradigma un cambio una idea de una novedad tenemos el problema del paradigma de la modernidad tan incrustado en nuestros seres entonces el paradigma ahí tenemos el éxito ahí tenemos la acumulación ahí tenemos bueno la competencia y bueno y tenemos que salir de ahí porque esto es lo que nos ha llevado a esta situación identificamos un contexto ¿no? la agroecología aparece como una bandera que se empieza a levantar por todos lados como dice es claro que esto la agroecología no está inventada por la institución digamos tenemos que rastrear un pensamiento o una cosmovisión de pertenencia a la tierra de pertenencia al cosmos para empezar a pensar en que tenemos que cuidar esas relaciones o esos otros seres del cosmos para poder nosotros estar mejor ¿no? entonces la agroecología aparece como esta posibilidad hablamos de la agroecología no como tecnología ¿no? no como simplemente no usar agrotóxicos sino como este modelo de nuestro ser natural antes de esto que pasó entonces vemos un contexto donde bueno tenemos la propia especie humana ¿no? todo lo que es crisis climática jóvenes por el clima hay un movimiento hay una ciencia en el mundo que está reconociendo que tenemos un problema y que ese problema nos puede llevar directamente a la extinción si esto sigue así entonces hay fuerza ¿no? por otro lado tenemos todo lo que es por lo menos el feminismo emancipador el feminismo que está pensando políticamente ahí las mujeres pueden tener han mostrado su capacidad revolucionaria o por lo menos de transformación y ahí puede la agroecología el feminismo conecta tan bien y podemos entonces tener esa fuerza transformadora y ya empezamos a identificar por dónde puede pasar esa respuesta a esa pregunta original que se planteó en este seminario en este encuentro y tenemos también en el nivel nacional las políticas contra el hambre hay toda una cantidad de gestos y acciones políticas de nivel nacional de nivel provincial por lo menos en Buenos Aires en lo que yo conozco pero en muchas provincias pasa esto donde la agroecología aparece como posibilidad como posibilidad específicamente estimulada como políticas contra el hambre ¿no? y también tenemos la coyuntura del COVID-19 miren que interesante ¿no? nosotros podemos conectar la alimentación con nuestro sistema inmunológico y con cómo te va a ir con este tipo de pandemia entonces ahí tenemos algunos elementos para pensar a una agroecología que crece pero un sentido o sea la producción de un sentido en la simbólica social distinto porque ahora cuando pienso en agroecología pienso en mi salud algo que hasta hace poco no era tan claro ¿no? el COVID catalizó este tipo de procesos y nos da una oportunidad donde toda una sociedad está mirando la salud está mirando las instituciones de salud y está entonces reconociendo la importancia de la salud esto como que nos actualizó la idea de que somos seres finitos no podemos ir en una búsqueda existencial de acumulación y solo acumulación porque hoy me puedo morir o mañana me puedo morir creo que esta presentización hacer presente esta idea de la muerte nos pudo resultar interesante para el movimiento ¿no? el movimiento bueno la pregunta de hacia dónde ir porque bueno miremos objetivos imágenes futuras cuál es la visión ¿no? tenemos algunas pistas como digo nosotros hemos transitado desde la asociación de medicina general algunos conceptos que plantean el trabajo en salud social ambiental bueno el buen vivir aparece en la producción ancestral ¿no? el sumac causai que necesite básicamente es estamos adentro formamos parte de un todo o sea es sentir bien pensar bien para hacer bien hacer bien por el otro hacer bien por mí hacer bien por el cosmos o sea estos pensamientos originarios hoy nos sirven de pistas para pensar por dónde puede pasar la transformación de la mirada como paradigma o como modelo de interpretación ¿qué estoy viendo y qué hago con eso ¿no? entonces hace un tiempo que venimos pregonando o que levantamos la bandera hay un concepto que es salud de los ecosistemas tiene que ver con la idea de que la salud es una sola no hay salud de las personas salud de los animales salud de la Argentina no hay un solo ecosistema el ecosistema tierra y nosotros estamos ahí si al otro no le va bien a mí no me va a ir bien o sea esta idea que también lo trae la agroecología en la teoría de la interdependencia de la reciprocidad del mutualismo la colaboración es mucho más importante en la realidad natural que la competencia que la lucha que el éxito en realidad me va a ir bien si a todos nos va bien siempre va a haber una coproducción el otro me constituye el otro me está generando relaciones saludables o relaciones no saludables entonces bueno salud de los ecosistemas nace en el norte argentino nace del saber popular nuestro si el buen vivir viene de Centroamérica por lo menos es un más calzai nosotros nuestros aborígenes nuestros pueblos digamos campesinos están en la reflexión diciendo si el aire no tiene salud si el agua no tiene salud si no hay abrigo si no hay amor si no hay arte en el ser humano si no hay alimentación saludable ¿cómo yo voy a poder estar saludable? entonces hay una nueva visión este donde tengo que estar en armonía con la totalidad y formo parte de un sistema justamente ahí está la idea ¿no? este que es esa trama que me constituye que no es que estoy o sea no soy yo como una parte importante sino que soy yo como relaciones como relaciones entonces esta es un poco la idea y comentarles la ideología el movimiento político el movimiento de salud el movimiento espiritual la crimpo salud es un movimiento que este año cumplió 30 años y es un movimiento de salud popular donde los distintos saberes empiezan a transitar una socialización un compartir y empezar a entonces nosotros podemos este con el otro con el otro tener una salud cada día más linda ¿no? muy lejos de pensar en la ausencia de enfermedad ¿no? como la idea de salud entonces este movimiento los invito y las invito a que googleen y se sumen a este movimiento preciosísimo del cual nosotros desde la asociación trajimos por ejemplo plantas medicinales barro tre trajimos gimnasia terapéutica o sea de pronto de pronto empieza a sumarse integralidad a la medicina científica positivista y basada en la enfermedad en los centros de salud eso es otra cosa interesante para comentar nuestra asociación está por supuesto defendiendo el derecho a la salud pero también de alguna manera representa el primer nivel de atención nuestro interés es el desarrollo de los centros de salud de las unidades sanitarias y entonces desde allí tenemos mucho contacto con la comunidad nos resulta cotidiano el encuentro de los territorios o sea esto no sucede en un hospital con esa lógica mecanicista de atención y compleja acá hay una relación con el otro con el vecino más estrecha y la búsqueda de formas de participación siempre es lo que estamos buscando entonces esto para nosotros nos resultó un norte en la salud bueno ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? lo primero lo más importante con política la política es el principal determinante de la salud hablamos de la determinación social de la salud está en la raíz de todo eso que nosotros después identificamos como problemas de salud pero la política está atrás de los determinantes sociales entonces acá la política implica el encuentro con el otro la posibilidad de hacer consensos la posibilidad de transitar con el otro que es distinto transitar las coyunturas y las crisis evitando el conflicto pero no sin tensiones por supuesto y entonces de alguna manera nuestro descubrimiento entre comillas descubrimiento fue que a las instituciones las gobierna la gente las gobierna la unión pública las gobierna las representaciones sociales lo que la gente crea es lo que gobierna a las instituciones entonces si no hay una demanda social las instituciones no mueven a hacer apuestas saludables en contra de los poderosos intereses económicos que siempre superan todo entonces nosotros acá recuperamos la micropolítica como una gran estrategia de transformación de los sujetos transformación de las cabezas y la micropolítica es eso que hacemos no haciéndole la nota a la institución para que cumpla con las normas o construya normas nuevas sino con el vecino sino con las redes sociales que cada uno de nosotros tiene digamos se actúa micropolíticamente sin necesidad de participar de una movilización de participar de una ONG la idea de activar al otro en una acción que problematice primera etapa digamos problematicemos empecemos a hablar de esto somos un pueblo fumigado ahora miramos para el costado cuando tenemos el problema ahí tenemos el primer problema entonces rescatamos la micropolítica con su capacidad de transformar sujetos de transformar perspectivas percepciones y por lo tanto transformado el sujeto transformado su acción y acá tenemos la diversidad social la diversidad ¿no? nosotros tenemos que activar y permitir que cada uno pueda trabajarlo como quiera pueda haber un artista que hace algo artístico pero puede haber un piquetero que hace un piquete y también es necesario el piquetero pero también necesitamos alguien que articule con la política para generar esa presión social que pueda entrar en el código institucional ¿no? y la otra cosa bueno la transversalización la idea de aumentar el quantum de conectividad entre los grupos entre las personas en la verticalidad y en la horizontalidad muchas cosas pasan porque simplemente la gente no lo sabe porque no lo defendería o simplemente digamos que aparece como de un campo y está como la salud misma totalmente conectado en una sola cosa ¿no? y aparece la idea pedagógica o sea ¿cómo construir una nueva sociedad con una nueva mirada? con una mirada del buen vivir bueno necesitamos sacar el paradigma del moderno e incorporar el paradigma del cuidado entonces necesitamos una pedagogía del cuidado que construya una nueva manera de mirar integrando pero sobre todo donde se esté en una actitud donde el otro es válido y es valiosísimo ¿cómo lo dice la agroecología? el monocultivo es un problema tiene epidemias el monocultivo tiene epidemias necesitamos la diversificación necesitamos la fruta la gallina el cereal la vaca necesitamos el sistema diverso bueno necesitamos una pedagogía que construya esta idea bueno así de forma muy escueta esto queda un poco desconectado pero la idea es por ejemplo como nosotros en el 2016 generamos una gran te estaba por decir Pablo igual perdón ya terminé perdón te estaba por decir eso que teníamos otros compañeros esperando gracias no no es esta la última la última imagen nosotros a partir de la visibilización que los herbicidas generan en la en la ciudad en las hojas de los árboles de la ciudad por ejemplo estos dos 4D generamos digamos la conciencia o por lo menos la conversación de muchas personas que si no si no lo veían no podían llegar a esto y entonces estas imágenes eran usadas para que las personas miren sus árboles monitoricemos nosotros cada vecino salgamos a la vereda miremos nuestros árboles y saque su conclusión sobre qué aire está respirando por ejemplo ¿sabes? ¿sabes?